¡Suscríbete al canal! Si apoyas a Altimugu, quédate AFK y ya ganarás la próxima Kruk. Si apoyas a Altimugu, estudiar de aquí en medio. Si apoyas a Altimugu, dame una kill. Ven a mí que te dé una lanza. Y será la muestra de mayor apoyo hacia nosotros. ¡Hostia! ¡Voy con los alemanes! ¡Que os jodan! ¡Jos de puta! ¿Te imaginas? Voy a hacer la intro de misa, tío. ¡Muy buenas, gente! Estamos aquí en esta mierda de juego que... No, no. ¿Cómo es la intro de misa? Es como mucho más rápido, tío. Es como... ¿Cómo sería? Pues aquí estamos, aquí otra vez en otro juego. Las runas son esto y poco más, ya lo que veis. Y aquí vamos a hablar al top, no sé qué. Pero flamea al juego, no. Hostia, está en el chat, tú. Hostia, hostia. Sí. Hostia. Perdona, tío. Hostia. Qué liada. Hostia, qué liada, tío. Está en el chat mismo, a tú. Hostia, hostia. Hostia, perdón. Hostia. Bueno. Eh, mierda. ¡Oh, no! Qué susto. Pensé que me reseteaba el animal. O sea, el rojo, el animal. Bueno. Vale, ya está. He metido esto. Hostia, mierda. No era con bala. Hostia. Vaya pillada, tío. Te han cazado, tío. Te han cazado. ¿Tú crees que me odia ahora? Nah. Pero te la va a guardar. Hostia. F. Espérate, ¿qué? Que Kaisa le ha quitado el rojo al Udyr. ¡Ojo! Dime. ¿Udyr fulpo detrás? Dime, dime. ¿Está afuera? Ah, no se ha dicho ojo. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Vaigost, por el Prime. Bienvenido al Team Manute. Crack, gracias. Te queremos. Vale. Digo que el Udyr está jodido, eh. Udyr está ahora mismo en su azul, sin coger un puto cangrejo. Ya ves. No, el cangrejo esto se lo va a llevar, creo. Pero porque me he enterado tarde. Y no se lo quitaba también. Bueno, he perdido tres minions. No pasa nada. No pasa nada. Yo creo que está ahora mismo empezando el cangrejo. Pero claro, no puedes contestar, ¿no? No, no, no. Pero si le paras, o sea, no tiene rojo, eh. Ahí lo ves el cangrejo, eh. No puedo dejar que el trinquejo. Se olvidó de FK, ¿te imaginas? Buah, sería la hostia todo en plan de... Pues así, pues ya no juego. Paso de jugar con noobs. Que me roban los buffos. Sí, sí, sí. Hostia, ¿se ha hecho esto? Entonces no se ha ido de FK. Mira, 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 mira. Ven, 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 ven. Te lo juro que voy, eh. Te lo juro que voy, eh. Vaiteado, vaiteado, vaiteado. F. Estoy baiteando, eh. Todavía es muy lejos. Ah, pero... No sé. Voy, voy. Muchas gracias, Arnal. ¡Uh! Bienvenido al team Manute, tío. Voy a ir la próxima Manute. Deja que te pegue el stun. Mira, mira, está en top, está en top. Róbale todo y vamos al bot los dos. ¿Vamos directamente al bot? No, no, me quedo farmeando. No quiero, no quiero liarla, no quiero liarla. Estoy como delineado. Como gustes. Vale. Pues quiero ir a bot, en verdad, eh. Venga, tonto. F. Muy buena, Daniel, eh. Muchas gracias a Zidurik por suscribirte con Twitch Prime. Bienvenido al team Manute. Si seguís así, vamos a ser 800 cuando cierre stream. Muchísimas gracias a todos. También a Yorick por bendecirnos con esa kill en top que nos está a la ventaja. Qué bueno. A ver tú. Yo le voy a hacer un olina aquí al Draven. Ojo. Menos mal que no tiene Ignite, eh, porque me hubiera matado. Vale, estoy bien, eh. Estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Uf, qué pena. Buah, acaba de llegar Draven y ya está low. Zidurik por línea, eh. Maravillosa jugada. No tiene mucha mana este hombre, en verdad, eh. Uy, ¿sigue ahí? Buena. Sí, sí, sigue. O sea, buena F. No sé por qué he dicho buena, tío. No, tío. Oh, no me lo puedo creer. El Chrome mete muchísimo. Me ha dado dos hostias y han sido 160 de daño. Joder, vaya guantazos. Iba a saltar, pero no tenía la W todavía. Qué pena. Qué lástima. Vale, Draven ha usado flash. Flash. Uf, aquí hay que acabar pronto la partida, eh. Que tienen un late que flipas. Buena, Manute. Muy buena. Tiro placa, eh. Esa es... Esa es botlane. Ese es tuyo también, madre mía. Voy para allá, le doy la vuelta, le doy la vuelta. ¿Hay mucha wave? Hostia, vale, no. Podemos, eh. Y te chasean, no creo que te chasean, ¿no? Vale, vale, es buena, eh. Bueno, es que sí me chasean. Vale, voy a top. Me hago al cangrejo y voy para top. La chapa ha sido por la rabia, chat. Porque he fullinteado antes y estoy como con mucha rabia, ¿no? Voy para arriba. Cuidado con tres, eh. Vale, estoy cankeando top. Debo baquear, eh. Me va a pushear esto. Está canon wave igualmente. Es que no tengo nada, tío. Voy a matar al enemigo. Full a lo que me gusta, eh. Tía, perdón. Salud. Joder. Vale. 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 Vale, me baqueo. ¿Qué tal vas, manuta? Bueno, muy bien. O sea, de farmeo estoy normal. Tampoco es una genialidad. Se puede ver mi farmeo, pero vamos. Buah, tengo ganas de verte, eh. En plan en Berlín, ¿sabes? Que la gente estará viendo estos sábados y yo no sabré como piste. Y estaremos ahí. Efectivamente. Te he despistado, ¿verdad? No, no. Me he puesto muy emocionado ahí. Es que me has dicho que tienes ganas de verme, tío. Y, ¿sabes? Tú eres una... Pues con tu... O sea, me he imaginado, tío. Con tu traje de Katarina, ¿sabes? Y he dicho, Dios, ¿sabes? Y he perdido el norte. O sea, solo me quieres por el traje, ¿no? Vale, vale. Joder, es que este traje, tío. Me cago en la leche. No, no. A ver. Muy pavote. Vale. ¿Quieres que rote contigo? No hace falta, pero si quieres hacemos el drag, eso sí. ¿Por qué he puesto este trinket? Nunca lo sabré. Vamos al drake, sí. Venga, vamos para allá. No tengo smite, ¿vale? Pero bueno. Da igual, yo tengo la tercera Q. Problemas secundarios. En verdad no la voy a tener, pero bueno. Nepe. ¿Dira abajo o what? ¿Por qué no han entrado? No lo sé. Les está haciendo el horror, ¿eh? A la botlane. No pasa nada. Sí, realmente da igual. Vale. A partir de ahí te la vas a carreglar, toma, nota. Yo creo que sí, tío. Hostia, está guarded. Nada, full ghosting, ¿eh? Te lo juro. ¿Qué ha sido eso? ¿Está guarded ahí? ¿What? Qué random. Fíjate en la torre del top cómo está esta. La línea del top está estompeadísima ahora mismo. Sí, sí, sí. Vamos muy bien. A ver, me voy a hacer picuchillos y dos tres medio. Hostia. Uy, ¿cómo corres tanto? Irrupción de fase. No se va a morir, ¿eh? Me voy a curar en tus picuchillos. Vale. Déjame dos. Ahí. Ahí la cura. Pero si ya está full vida, amigo. Sí, sí. Esto está solucionado ya. Madre mía. Cada día me sorprende más el morda. No puede ir. Hostia, el top. Voy para allá. ¿TP? No, tío. No. Con el final de teo, verdad. Vale, voy a vaquear otra vez, ¿eh? Bueno. No sé si me estarán viendo aquí. Vale, no. No sé, me están vaqueando, tío. Vale, cuidado el bot. No esquiva, tío. Va full recto, ¿no? Ay, es que va. Es sinvergüenza. Voy a bronar lancita. Y le quiero matar. Va todo. Es faker. Está Cersa aquí arriba, tío. Me va a campear, ¿eh? Dice, wow, soy fan de Manute. Pues le campeo. Y si te hagan que haya como cuatro veces. Ya, tío. Que es un pesado. A ver, yo también lo haría, ¿eh? Si me toca a mi streamer favorito en partida, le destruiría. Wow, yo en verdad lo he hecho, ¿eh? Esto que me toque... Pero sobre todo hace mucho tiempo. Cuando yo era un poco random. No me conocía ni Peter. Cuando veía a mi streamer favorito, le campeaba. Y cuando estaba en mi equipo, le... Le perma cubría y jugaba para él, ¿sabes? Claro. Venga, daos la vuelta, chicos. Mira, tiene el Ae, tiene el Ae de stuneo, ¿eh? Lástima que sea un Kasadin. Si llega a ser cualquier otro midlaner, estaba muerto. Buena, buena, buena. Esta partida me la estás cargando tú, que flipas, ¿eh, Manute? Bueno, a veces pasa. Rara vez, pero a veces pasa. Oh, buena. Oh, nice class. Hostia, ¿de verdad? Vaya guantazos que mete. Vale, tres media, ¿no? Está muerto, ¿no? No. ¿No? Me engancho. Me curo, me curo. Estoy bien, estoy bien. Yo te curo también. Mira cómo usa la Pet, ¿eh? La Pet es stuneando. Chat, quiero que veáis eso. Ya has miteado. Te curo, ¿eh? Te curo, te curo, te curo. Date la bota. ¿Lanza? Vale, 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 nice. No sé cómo me lleva yo esa kill. Vale, reset, por favor, y hacemos dragon a bot. ¿Está gratis, por ejemplo? Me parece... Bien. Me parece bien. Venga. Me va a quedar bien. Vale. Mira, mira al Yorick, ¿eh? Mira al Yorick. ¡Oh, my God, Nami! ¡Qué buena! Sí, sí. No, Kai'Sa, la línea se han roto, cariño. Esto ya no es tu farm, nunca más. La he llamado, cariño. La on, ¿eh? Vale, voy para allá. Puedes ir empezándolo, si quieres. Vale. Diría que Dure no tiene flash. Yo estoy en un plis. Vale, perfecto. Tengo mucho daño en principio, o sea que... Tiene esta, Camille. Vale, le busteamos, ¿eh? Udyr ahora mismo no tiene aguante. Pero espérate, si entra... Para el daño, ¿eh? Ahí, para, 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 para el daño. Vaya. Si ha sido Kai'Sa o algo, pero... Sí, yo he cambiado el focus totalmente, ¿eh? Pues no sé. Es que... Da igual, da igual. No le he bajado. Un Udyr no le he bajado. Hay mil de daño. Insta, yo creo que ha sido Kai'Sa. Con la pasiva o algo. Bueno, pero ahora tiramos aquí, Torre. Vale. Te lo he hecho full focus, ¿eh? Ahí va, igualmente, ¿eh? Ha sido guerra de smite, si lo he fallado. No pasa nada. Hostia. ¿Te curo? Seguimos. Venga, seguimos. Hostia, es verdad. Tu petes, tu nea. Sí, tío. Disculpe. Vale. No tengo nada, ¿eh? Bueno, yo no hubiera iniciado aquí ni de coña. Se ha venido arriba. Vale, Kasai splitando, pero fíjate el top nuestro, ¿eh? Yo voy a aguantar la presión solo por lo que está pasando en el top. La partida está súper acelerada, ¿eh? Sí. Realmente es minuto 15, pero parece que es minuto, no sé. 25. Me gusta, me gusta. Está genial porque su late es increíble. Y estamos acelerándola y eso mola. Hacemos que nos salen bien. Vale. Voy al top, sí. Bueno. Me va a juquear, creo, ¿eh? A ver. No. Tío. Pesado. Vale. Vale. Vale, Kaisa, vale. ¿Cómo hacemos, Dani? La siguiente rotación. Le damos presión y esperamos. A ver. Tres minutos, Draken. Ostras. Dios mío. Buena, buena, buena. Oh, qué buena. Pero igual creo que la matas, ¿eh? Sí. Sí, la mato. Menos mal. Super worth, super worth, tío. Uy, cómo mete la Kain, ¿eh? Eso que no es 16 ni nada. Ya. Da miedito. Ha flasheado. Qué bueno. A ver, deberíamos tirar a la torre de bot realmente. Deberíamos hacer 1-3-1, quizá. Solo que no tenemos TP. Ni por parte de Yorick, ni por la tuya. Vale. Tiene que leer 1-1. Yo voy a hacer esta wave y me voy, ¿eh? Y tú, en cuanto salga dragón, te vienes al dragón y ya está. Es lo que yo haría. Está el 3 también. No. Qué pena. Nice try. Ha sido un buen intento, ¿eh? Uy, va. Vale. Dragón en un minuto. Ya hay manutada, ¿eh? Se viene manutada. ¿Ya manutada? Sí, sí. Manutada, manutada. Vale, Kaisa. Vale, vale, vale. Tú también. Vale. Vas a pedir. Y flash 3. Vale. Vale, llego para el drag, ¿eh? La kill que me han hecho ahí tampoco es tan importante. Ya. Llego para el drag. Kami está muerta, ¿eh? Vaya. Esa kill sí que nos llega ya. Lleva nueve kills, Draven, ¿eh? Va a ser bonita pet también. Vale. Estamos zoneando el dragón. Kaisa no sé por qué ha baqueado. Kaisa no sé por qué ha baqueado. Eh, 3 se muere. No tiene flash, ¿eh? No tiene flash ese. Es que no sé qué hacemos aquí en verdad, ¿eh? De verdad, vamos a perder el dragón. Qué rabia, tío. Qué rabia, tío. Estoy muerto. Joder, tío. ¿Por qué he seguido esa call, tío? O sea, era una iniciación sobre el soporte y teníamos el dragón ya zoneado y demás. Qué rabia, se han pillado todas las putas gominolas. Yo lo llamo gominolas. Joder. Oye, estamos persiguiendo a gente, tío. Está muerto, está muerto. Me lleva asistencia y todo. Vale, no tiene flash. Ah, tú no estás, ¿no? No, no, no. No, 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 ya está. Bien, bien, equipo, bien. Es de papel este, ¿eh? Oh, 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 oh. Perdón. Tío, Yorick está persiguiendo gente todo el rato. Eso me da mucha rabia. Salgo a dragón, ¿eh? Sí. Lo sigo queriendo. ¿Nami? ¿1v1? ¿Nami 1v1 al driven ahí? Pumaya. En tu cara. Estoy yendo, ¿eh? Vale, vamos al drake, vamos al drake. Manutada, manutada. ¿Ves como manutada? Sí, sí, se viene aquí. Cerramos la partida, chicos. Tienes que esto que está de paso. No voy a usar smite porque va a ser para el naso. Solo tengo uno, ¿vale? Bien. Entonces hay que lagitearlo bien. Buah, espérate. Lo va a querer robar, quizá. Pues sí, smitearlo, smitearlo. Ah, da igual, no hace falta. Vale. ¿Manutada? Sí, 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 100%. 100%. Si vienen, foco se la draven, ¿eh? Manutada, manutada. Lo entienden, ¿eh? Seguro que lo entienden. Ya se ha extendido lo suficiente. Ya es como el insect. Hostia. Vale, el nuestro. Buah. Tenemos una army aquí, ¿eh? Entera. La army de BTS aquí. Vale, pegamos, ¿eh? Con el dragón hay que pegar. Muy buena. ¡Dios, el dragón! La ola es muy buena. La ola es muy buena. Dios mío, ¿pero cuánta gente hay aquí, por Dios? Estamos llenos de gente. Dios mío. ¿Se va a sobrevivir? No lo puedo creer. No debería. Aquí Draven y demás, ¿eh? Y somos ahí 35 personas distintas. Ya. Uf, la lanza. Hostia. Me he venido súper arriba, ¿eh? Draven murió, tengo R. No hay ahí, no hay nada, ¿no? Vale. ¿Bot? ¿Le tenemos la presión? ¿Aprovechamos? Sí. Por cierto, chicos, que estáis viendo este vídeo, recordad suscribiros al canal. Dí tú el resto de la frase, Manute. Eso es, chicos. Suscribiros al canal de Manute. Pues youtube.com barra Manute Gaming, acá de Ani. Youtube.com barra Legendary Ulti, o algo así. O el ojo ninja, el ojo ninja del tirón, ¿eh? ¿Funciona el ojo ninja? Sí, sí, barra el ojo ninja. En la descripción tenéis el canal del otro, suscribiros, ¿vale? Porque es una serie que subimos sábado, sábado y domingo. Es un vídeo en cada canal y mola que lo veáis todo, ¿vale? Es que te explica súper bien, en serio. Por eso he dicho que continúa esto. Es que hace más y va bien. Vale. Seguimos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y si os está gustando este vídeo, dejad un like. Exactamente, ya está, ¿no? ¿Hay algo más que hacer de marketing? Yo creo que ya no, ¿no? Ya está, ya hemos hecho ahí… Me doy la vuelta, ¿eh? Pues he hecho las tareas. Hostia. ¿Está bien, no? Sí, sí. No, Nami. Papá, tengo muchísimo daño, ¿eh? Voy a ir a por un Rabadon ahora directamente, ¿eh? Ah, va. Venga, voy yo también a base. ¿Pero a por un Rabadon también o no? Ojalá. ¿Quién? Digo. Me he pillado un liche, qué bueno. Es un poco… El Rabadon tenidale. Ah, tengo 33 años. Los que estáis preguntando en el chat. Basta con hacer click una vez en maldición. Vale. Oye, te he dado, la verdad. Me acabo de enterar. Vale, voy a meter aquí el buff a los minions. Para que lleguen antes. Y vamos para allá, ¿eh? Bueno, en serio, me viene súper arriba, ¿eh? Con la… Allá va ahí, Teo. Y todo… No, qué bueno, A3. No, qué bueno, A3. Qué bueno, A3. Y todo calculadí. Sí, salvo eso, ¿no? Está muerto. ¿Me lo llevo yo? No, por un tic. Qué rabia. Bueno, igualmente hasta ya. Y lo han gastado todo, ¿eh? No tiene maná el Draven, ¿eh? Tira un pedido. Vale, let's go, chicos. Tú, 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 la Kaisa. Buah, me ha reventado el Kassadin. No hay igual. Estamos, estamos en ella. Ya por los dos exquisis aquí. Y a la Nami corriendo hacia el equipo. Qué linda. Ojo. Doble inhibidor, esto es. Esto es win, ya. Esto es su render. Sí, sí, sí. Este era activo, ¿eh? Qué buen ítem, por Dios. En serio. Algún día, Manute, tenemos que jugar una partida full pets. Ya la ha hecho mi canal, Nani, tío. Pero podemos repetirla. Es una lástima, ¿eh? Ah, ya no quiero, tío. Ya no quiero. Ya no quiero ninguna partida, tío. Da igual. La última vez que propongo algo. No, pero hay que repetirla. A la gente le gustó mucho y hay que buscar. Nosotros la hicimos con Yorick. Uy, le he quitado, lo siento. Con Yorick, con Nani, con Ivern, con Morde, evidentemente. Y no me acuerdo cuál era el quinto pick. Es verdad, Ivern. ¿Saco? No, no. No, creo que no. A ver, ¿qué genera vizos? Pues ya estaría. Dragon a bot y ya está. Puede que fuera Saco, ¿eh? El quinto. Es que no me acuerdo. Más que genera muchos vizillos. Sí. Vale. Vale. Está hecho. No tengo smite. Bueno, creo que da igual, ¿eh? Da igual, sí. No va a venir nadie. Yo siempre lo aviso, por si acaso. Vale, pues acabamos en bot. Acabamos en bot. Aquí le está ahí a FK. Se da por vencida. ¿Veis que ahí está chaseando al Kazadin? A este Yorick le gusta chasear, ¿eh? Ajá. Bueno, ahí está hecho. This is Donete. Tantita por ahí. Totalmente, tío. Claro, venga, pues dragón a torre. Venga, esta partida no nos entendemos mucho. A ver si nos dejan terminar pronto. Uf. Tantita por ahí. Hostia. Vale, me han bursteado. Buah. F? F, F, total. Buah, venga, su render ya está. Hemos terminado. Hemos perdido, tío. ¿Te imaginas? En verdad podrían destruir un inhibidor, pero bueno, tienen los tres inhibidores tirados. Es difícil. Sí, hay que hacer Nassar ahora, Ran. Uy, ¿y ranillos? Hostia. Espérate que van ellos, ¿eh? No creo. No creo con tres inhibidores abiertos. A ver, le van a llegar los caminantes blancos ahora, ¿eh? Por todas las líneas. Claro, claro. No pueden ir a Nassar. Uf, pues sí que están yendo, ¿eh? Pues... Sí, sí, sí. Esta linterna es de Nassar. En verdad sí pueden, ¿eh? Porque les va a llegar... Los caminantes blancos les van a llegar tarde. ¿Qué crees? A la torre, sí. Buen TP. Nada, no pueden hacerlo. Ahora, yo soy Yorick y me tiro el TP a vos, ¿eh? Tenemos aquí dos calls. Yo soy Yorick y me tiro el TP a este ward. ¿Tres calls? ¿Dos calls? No se acaban, ¿eh? Sí, yo creo que tu TP era mejor, sí. Bueno, no pasa nada. Bien, está. Vamos a salvarle. ¿Redención? No tiene, ¿no? Ahí está. Le da, ¿eh? Es buena, es buena. Oh, qué lástima. Vale, yo esperaría al Yorick. Ah, vale, está aquí ya. Pensé que había quedado la verdad. Vale, pues ahora paciencia que lleguen todos los minions por todas las waves. Sí, no hay prisa. Además, ellos con el Nashor... A ver si el driven debe ser mi bet, ¿en verdad? No nos hagan un pick con tres. Vale, ¿ha gastado el gancho? Buah, acá se diné 16, ¿eh? Buah, están defendiendo bien, ¿eh? Sí, es por el Nashor. Aquí es juntitos, ¿eh? Yo no puedo exponerme ni un mínimo. Nami está muerta, joder. Ah, Nami está muerta, sí. Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Uf. Está midido el 16 de Kasadin, ¿eh? Pues a esperar a que se acabe el Nashor. Vamos a limpiar la jura. Básicamente. Salen inhibidores ya. Vale, me da miedo su level 16, ¿eh? Sí. Casa de Nidal. Uf. No, Kaisa. No. He intentado ser un héroe ahí. Vale, no pasa nada. Está complicado, pero no está imposible. Sale dragón infernal ahora. Este dragón sí que lo podemos pelear, ¿no? Vale. Yo voy a intentar hacer un backdoor, te lo juro. ¿Cuándo pierden el Nashor? Para tirar los inhibidores. Porque tengo licha y los tiro muy rápido. Mira, mira, mira. ¿No es malo? Mira este, mira este. La R de Nami, por Dios, tío. De verdad. Uf. Qué pena. No se va a morir, tío. Voy a hacer un backdoor, ¿eh? Eh, mira. Espérate. Te van todos ya, ¿eh? No, no puedo. Estás, Kale. Esto está bien. Pues estamos fuera, ¿eh? No me jodas. Lo que oyes. Oh, Kale ulti. Guau. No me jodas. Tío, han back a dos, pero si no me han visto. O sea, no he entendido. Vamos a perderla, tío. Me cago en la puta. ¿Qué? Pero no entiendo cómo me han visto. Han backado dos tíos para defender, pero no me han visto. Es rarísimo. 17 segundos, ¿eh? ¿Tú crees que terminan? Sí, sí, terminan. Buah, tío. Qué Efe, tío. Sí, sí. Es que hemos llegado a su mejor punto de la partida. Qué pena. Pues sí, ha sido una pena. Pero bueno, ya ganaremos la siguiente. Sí. Es que. Sí. 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 Es que. Sí. Gracias por ver el video.